Llega la nueva agenda semanal de Free Fire y también te cuento lo que es un nuevo sistema para poder obtener lo que son premios y recompensas totalmente gratis Ah y por si fuera poco llega lo que son los trajes de lujo exclusivos totalmente gratis en un intercambio que te comento por acá en este video Dale like al video, suscríbete y comenta para tu saludo al finalizar el próximo video Bueno mis amigos que tal como están por acá les saluda a su amiguito el Soma Gamer en un nuevo video y por acá en esta ocasión les voy a platicar acerca de un nuevo sistema que Garena Free Fire estará lanzando para poder obtener lo que son los trajes totalmente gratis Los trajes exclusivos de cada uno de los personajes y pues por supuesto vamos a charlar un poquito acerca de la agenda semanal si es que si le podemos llamar agenda semanal a esto Y pues ya sabes revienta likes este video pues comenzamos platiquemos de que es lo que viene Día miércoles tenemos lo que es mascotas con oro como estarás observando por acá tenemos este evento donde pues obviamente tendremos la llegada de las mascotas con oro Vas a poder obtener cualquier estas mascotitas para el día mismo miércoles llega lo que es Orión según nos comentan por acá No especifica si se trata del personaje que ya regalaron bueno por ende sino que yo lo que puedo observar es como que su traje de lujo Ahora nos pasamos por acá para el día jueves con el pase bulla de la temporada número 6 pase bulla donde podemos ver esta skin que está algo bonita La verdad pues ese pase si se ve que está algo interesante ese mismo día jueves gente vean por acá estaría llegando lo que es un descuento en el rediseño de personajes Por lo que yo entiendo acá te estarían dando lo que es el personaje y pues por lo que yo entiendo también te estarían dando su paquete de lujo de una vez Bueno y les voy a platicar acerca de esta nueva actualización que estará llegando ya muy pronto Así es de que no gastes en este descuento porque te voy a comentar algo muy interesante ya que Garena estará regalando próximamente los trajes de lujo Para el día viernes tenemos lo que es la ruleta de tokens ¿Quién usa esa skin gente? Nadie en el mundo y pues para el mismo día viernes llega la recarga neón con estos zapatos El día sábado llega la torre del rey Mmmmm Sin barba del viejo brother y esa skin Ok Y pues ahí está la agenda semanal ahora pues platiquemos acerca de los trajes de lujo que Garena Free Fire va a regalar totalmente gratis Primero que nada podemos observar esta imagen de la región de la India donde nos están diciendo que habrá un cambio de look Y te enseño cómo va a funcionar esto Te voy a traducir incluso esto para que tú entiendas de qué se trata Primero que nada tenemos lo que son unas actualizaciones por allá arriba con los personajes Dimitri Tenemos a Capella, tenemos a Olivia y pues por supuesto tenemos a Tiba también Luego abajo tenemos por acá a Tatsuya, tenemos a Andreu, tenemos a Clu, tenemos a nuestro personaje Profesor K y a Skyler que los van a mejorar Así es gente Y por otro lado tenemos lo que es un nerfeo para el personaje Álvaro, tenemos a Yato, también tenemos para Homero Y para este otro personaje de color rosadito que no recuerdo muy bien cuál es el nombre Y también para Rafael, a ellos los van a nerfear en la nueva actualización En la parte de abajo tenemos un aspecto predeterminado Dice que vamos a poder cambiar el aspecto predeterminado a su atuendo exclusivo ¿Qué significa eso Soma? Significa que vas a poder equipar lo que es el traje de lujo de cada personaje Pero ojito que solamente será válido para ese personaje Por ejemplo el traje de lujo de Kelly en Kelly, es decir no lo puedes aplicar en otro personaje Ni tampoco podrás hacer combinaciones O sea que en vez de que aparezcas como un bochito vas a andar por ahí con tu traje de lujo de cada personaje No te estoy diciendo que esta actualización va a llegar exactamente mañana, mañana 31 de mayo Pero Garena ya lo está implementando ya que esto es un anuncio global No es solamente para otras regiones, es un anuncio totalmente global Ahora te muestro cómo podría estar llegando esta interfaz Y lo que va a suceder mis amigos en la nueva actualización en los próximos días es lo siguiente Cuando tú te metas por acá al apartado de ropa, en el apartado del inventario Tú te vas a poder dar cuenta de que te aparece lo que es un aspecto predeterminado O sea este que está con tu ropa de bochito Pues en vez de que aparezca este cuadrito de la ropa predeterminada Te estarán apareciendo los trajes de lujo de cada uno de los personajes ¿Cuáles son esos trajes de lujo? Son estos que está sorcerando por acá en pantalla Por ejemplo tenemos el de este personaje, el del Santino Tenemos también por acá el de Luna Siempre le he dicho paloma, no sé por qué Pero el personaje se llama Luna Tenemos a Tatsuya Vean por acá, aquí están cada uno de los personajes Los cuales pues en esta región incluso tú puedes obtener Lo que es cada uno de los paquetes de lujo por 5 mil diamantes Vean por acá, lo que más me impresiona es que esta agenda semanal según nos indica Viene lo que es el rediseño de Olivia Y pues esos personajes puede hacer que Garena en realidad los vaya a dar a oro No sé, descuento, rediseño de personajes Tenemos por acá a Olivia Tenemos también por acá a nuestro Dimitri Creo que es, tenemos a Tiba y tenemos también a Acapella O sea, esos pueden estar llegando Pero lo más importante es que en la nueva actualización Ya podremos obtener lo que son todos estos trajes de lujo No se me pongan tristes si no llega exactamente el día de mañana Lo que es esta actualización de los trajes de lujo Pero estará llegando ya muy pronto por acá al juego Así que como les vuelvo a repetir No se me pongan tristes porque seguramente ustedes estarán diciendo Si, son más que no llegó Pero esto lo están implementando de a poco en poco en las regiones Así que según la agenda semanal dice que hay un descuento Si te lo llegan a vender Pero es que dice, dice rediseño de los personajes No dice en el traje de lujo Entonces se refiere a lo que es el personaje en sí Por lo cual, si el día de mañana pues llega la nueva actualización Y podemos observar, podemos visualizar Que Garena ha dado lo que son los paquetes de lujo a todos Totalmente gratis Pues en buena hora No tendrías que gastar ni siquiera tu orito Pero por lo tanto, por lo pronto te digo Ponte a ahorrar mucho oro Porque puede hacer de que Garena venga e implemente esto muy rápidamente Y pues cuando tú quieras intercambiar esto por oro Pues no puedas porque no tienes el oro suficiente Vean por acá todos los paquetes que se encuentran Para las personas pues que quizá no conozcan algún paquete O digan pues de pronto Pues eso no lo conozco No sé cuál será el traje de qué De por ejemplo De Olivia De Caroline De Miguel O de cada uno de estos Ahí está Paloma Pues aquí encontramos esta skin Que está muy pero muy chula Así es mi gente Otra de las cosas que está siendo ya 100% confirmado Es la colaboración de Spiderman por Free Fire Seguramente muchos de ustedes me estarán diciendo Soma Pero qué pasó Es que la agenda semanal no nos está mencionando nada acerca de eso Pero es que esto no lo digo yo gente Esto lo está diciendo Garena Free Fire por acá A través de sus regiones Vean por acá Spiderman llega en los primeros días de junio Por lo cual para nuestra región está llegando tipo mediados Tipo 15 o 20 de junio Así de que lo que te digo es Espérate un poco Se paciente Así es gente Que como estarán observando Llega lo que es un nuevo sistema de recompensas El cual en la nueva actualización Va a funcionar de la siguiente forma Te metes por acá A la parte inferior izquierda Donde dice Neu Bueno de hecho dice FF Y Neu A la hora de ingresar nosotros por acá Estaremos ingresando a un nuevo sistema de logros Este sistema de logros Te va a permitir obtener lo que son premios Totalmente gratis Por estar realizando lo que son misiones Por ejemplo por estar jugando Por estar haciendo emotes Por estar haciendo bulla Por estar ayudando amigos Por estar derrotando enemigos Vas a ir acumulando puntos Y estos puntos te van a servir Para poder intercambiar cada una de estas recompensas Totalmente gratis Así como lo estás escuchando Es decir pues no tienes que hacer nada más Solamente estar jugando Free Fire Para poder obtener lo que son Todos estos premios totalmente gratis Entre ellos tenemos lo que son Camisetas o camisas Mochilas Motocicletas Tuk Tuk Paracaídas Etcétera Finalmente no está todo perdido Por acá en Free Fire Ya que según pues estas Estas imágenes que estamos observando En pantalla La colaboración de Spider-Man Por Free Fire Traerá consigo lo que son Diferentes premios Entre ellos tenemos La llegada de este Paracaídas Del Spider-Verse Veanlo por acá mi gente Eso de Parachute Significa paracaídas En español Y pues por supuesto También tenemos lo que son Por ejemplo Mochilas Tendremos también por acá Lo que son algunos bates Y también tendremos La llegada de un emote Totalmente gratis Así es Incluso tendremos lo que es La skin del money O del money Algo así creo que se pronuncia La mascotita del extraterrestre Totalmente gratis Así es de que El emote pues está bastante bueno Y pues yo si lo aprovecharía Si Garena lo regala En estos días Incluso hay una skin de bate Nos vemos hasta la próxima Bye Te cuidas Y cuéntame Que te pareció la agenda semanal Y que opinas De esas agendas Que están llegando Hasta la próxima Bye